¿Qué es la salud dental? Cuando el primer diente sale en la boca, es necesario ya empezar la técnica de cepillado. Es necesario ya, aunque sea con agua y el cepillo, colocarlo en esos dos primeros dientes. Realmente eso va a durar toda la vida. Queremos que los padres sepan la importancia y la frecuencia en que deben hacerlo dos veces al día suficiente. Ahora el niño come muchas azúcares y hay que aumentar la frecuencia. Entonces hay cosas que el padre tiene que tomar en cuenta. Toda esa información, estoy muy orgullosa de pertenecer a esta compañía porque la comunicación es esencial. Es nuestro mayor objetivo, así como la experiencia positiva. Así es. Y aún cuando el niño haya tenido buenos hábitos de limpieza dental, es importante también que se esté monitoreando con un profesional. Ustedes están más cerca que nadie. Tienen seis ubicaciones. Tenemos seis ubicaciones toda la ciudad y en las cruces también tenemos otra ubicación. Estamos bien distribuidos. El acceso es número uno para nosotros. Se aceptan todos los seguros. Si la persona no tiene seguro, puede pagar en efectivo porque para eso nosotros estamos. Estamos muy orgullosos que el 74 de nuestros pacientes son recurrentes. Y el 28% de los tratamientos han disminuido en estos pacientes promedio en Cool Smiles. Entonces quiere decir que está funcionando, de que nuestra ideología, nuestra revolución odontológica está funcionando para nosotros. Quiere decir que están haciendo su trabajo excelentemente y definitivamente usted quiere poner la salud de sus pequeñitos en manos de los mejores. Muchas gracias a la gente de Cool Smiles. Doctora, gracias por acompañarnos. Para más detalles puede entrar a la página de internet que vamos a poner en pantalla. Seguimos con más de Despierta el Paso. Gracias. Ok, hasta luego.